Muy buenas a todos, soy Ene y os traigo todas las cinemáticas para que os enteréis de la historia por si, bueno, todavía no tenéis el juego o lo que sea, bueno, todavía no habéis completado y queréis ver, pues, bueno, todo lo que hay de este... antes de que salga la primera temporada, por lo menos estos tres primeros actos y, bueno, y la cinemática inicial son unos 10-11 minutos, por lo menos, de cinemática así que, bueno, está bastante cumplidito comparado con las últimas cosas que, bueno, lo que es la cinemática no teníamos nada tampoco es nada del otro mundo, pero para enterarse de la historia va muy bien bueno, me ha costado un poquillo, la verdad, más de lo que me esperaba han sido bastantes horas de juego para completarlo, eso es lo que, pues, me ha gustado a la partida ahora, pues, bueno, será ayudar a gente y tal así que, bueno, simplemente os dejo aquí las cinemáticas y, bueno, os traeré, pues, las misiones finales, digamos, de cada uno de los episodios y después de que alguna partida así que me haya gustado y tal y, bueno, me haremos algún directito, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis pues, me lo decís en la descripción y, nada, en los comentarios que diga, perdón y, nada, nos vemos al otro lado Es la hora, máscaras Vale Disparad ¡Vamos! 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 Todo bien. Despejado. ¿Realmente están aquí? Son de verdad. Vamos. ¡Contacto! ¡Coviente! ¡Jefe! ¡Hay que irse! ¡Es la poli! ¡Aquí vienen! ¡A por ellos! ¡Vale! ¡Vamos al objetivo! ¡Franqueo! ¡Pero el objetivo! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Por ellos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya tenemos nuestra arma! Hace unos meses nos enteramos de que Zakaed planeaba algo Para cuando descubrimos su ubicación solo pudimos lanzar un ataque y esperar que diera la cara Nos informaron de un contacto hostil, fue la última transmisión Hasta que sepamos qué pasa nos centraremos en la contención Nadie entra y nadie sale, nada y nadie, ¿está claro? Ravenov tiene experiencia en este tipo de... incursión ¡Riviet! Él os lo explicará todo, estad alerta y hacedle caso para sobrevivir Informad a la oficial Grimm, aquí, ella es la jefa Bienvenidos a la operación Deathball Adelante, en marcha ¿De verdad todo este secretismo es totalmente necesario? Fui yo quien os llamó, ¿recuerdas? Yo no necesito que me convenzan No te pares Bienvenida a la operación Deathball La jefa quiere hablar contigo Me contrataron por mi investigación sobre obtención de energía a partir de interacciones n-dimensionales Era solo puramente teórica Hasta que dejó de ser En cuanto a Zakaev No tenía la menor idea de que estaba trabajando para un terrorista Mientes Creí que era el director ejecutivo Soy física, no leo la mente Y no habría tenido que trabajar para él Ni para nadie Si vosotros no me hubierais cancelado Zakaev sigue por ahí con más etéreo armamentístico todavía Pues resulta que sé de buena tinta que lo lleva encima en todo momento ¿Por qué iba a contaros eso si no quisiera detenerlo? A ver, conozco cada protón de este elemento Estoy bastante segura de que puedo neutralizarlo Bastante segura nos sirve, puedes hacerlo o no Quizá deberíamos escucharla Por favor, debo arreglar esto Tal vez sea la única capaz de hacerlo Como no sea cierto Todo va como la seda Este Eterio vale una fortuna Cuanto haya enriquecido el suficiente Eterio Podrás quedarte con el resto ¿Y qué hay del cabo suelto? Ha hecho su parte Búscala y mátala Y como veis, la prueba ha sido un éxito Así, el neutralizador de Eter desestabiliza el Eterio en su radio de explosión Lo que queda del elemento se desintegra rápidamente en isótopos inofensivos Pero eso era Eterio en bruto, sin procesar El que encontramos en el vial de Zakaev está muy enriquecido Mis predicciones muestran que este Eterio armamentístico puede aguantar nuestro prototipo Es decir, has fracasado Ha sido una total pérdida de recursos No harás nada El principio está demostrado Tan solo hay que amplificar el neutralizador y recalibrar su salida ¿Y puedes hacerlo, no? Todavía no Pero Zakaev se hizo con una investigación elaborada por el experto en Eterio enriquecido Strauss Un viejo amigo La amistad es un lujo que no puedo permitirme Zakaev metió la investigación en una cámara blindada Estará bien protegida Pero contiene la clave para poder mejorar el neutralizador No nos queda tiempo Deberíamos centrarnos en Zakaev ¿Y cuando lo encontremos, qué? Si libera su último vial y no tenemos nada con lo que responder Deadbolt podría darle suficiente caña para contenerlo Pero si hay que acabar con ello El neutralizador es lo mejor Vale Ida por los datos Veamos qué hace la doctora Janssen Ana, ¿qué sucede? Es una vidaña Se me pasará Como siempre Doctora Janssen, ¡espera! ¡ mistress ¡hía! ¡hééééééééééééééééééééééééééééği ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! También detectó un pico de energía en la zona roja. Nunca he visto nada igual. Parece que este puto circo va de mal en peor. ¡Todos a la base! ¡Parece que esta operación va para rato! ¡Fan, soy Ravenoff. Evacuamos. ¡Recibido! ¡Llegando estoy a dos minutos!